Y la mano para arriba, con la mano para arriba, con la mano para arriba Y aquí, ahí está Radio La Ribereña Yo quiero saber, a percusión ¿Dónde están los verdaderos hinchas de Clavita y Suchela? Que levante la mano, por favor Yo quiero saber, ¿dónde está la mancha más alegre? Que levante la mano, ¿dónde está él? Si tú eres de la mancha más alegre, ¡levanta la mano! Palmas arriba a todo el mundo, palmas arriba a todo el mundo Palmas arriba a todo el mundo, palmas arriba a todo el mundo Un grito a las mujeres, un silbido a los hombres Un grito a las mujeres, un silbido a los hombres Chavala quiere escuchar, un grito para Clavita Ahora sí, señores, seguimos con toda la gran alegría, toda la mitad, la sencillez y la querida artística en el escenario Para todos ustedes, la canción más importante, Don Mario Vamos a sacar a su pareja, por favor, todos Agarra tu carneros, agarra tu carnero, agarra tu pitufo, agarra la marisol, agarra tu hermana Agarra tu carnero, agarra tu gato Agarra tu venado, agarra tu chivo, agarra tu toro La camión Oye tú, la canción más importante del verano, señores Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Tom Mario, Tom Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame, tráigame más cerveza Ahora que sí Tráigame más cerveza, por favor Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Don Mario, Don Mario, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Quiero tomar, quiero bailar, tráigame, tráigame más cerveza Baila arriba, baila Baila arriba, baila Baila arriba, bella vista Baila con clavito Para ti Yo me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Yo me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Yo me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido Yo me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Tal vez nunca me has querido ¿Y qué no es con tu cuerpo soltero? Oye Luchito Quintana ¿Qué no es con tu cuerpo soltero, por favor? Travesura seguramente Con un gran buen amor Cuerpo soltero, ¿por qué no descansas? Noche a noche, pasas mala noche Ese cuerpo mal agradecido Noche a noche, pasas mala noche Ese cuerpo y te lo entreguen A una noche llena de placeres La canción más importante La canción más importante La que está sonando bastante En todo Lima, en todo el Perú Para la gente de Nueva Cajamarca Que se puede con fortarazo Y que siga la alegría La mano por arriba